La princesa Victoria Adelaida María Luisa nació el 21 de noviembre de 1840 en el palacio de Buckingham, en Londres. Siendo la primogénita, recibió su nombre en honor a su madre, la reina Victoria de Inglaterra, y su abuela materna, la princesa Victoria de Sajonia Coburgo Salfeld. Su padre era el príncipe Alberto de Sajonia Coburgo Gota. Para la ocasión especial del bautizo, oficiado por el obispo de Canterbury, la reina encargó una pila bautismal de plata dorada, confeccionada por Bernard & Company, decorada con el símbolo del lirio, para representar la pureza y la nueva vida. Desde entonces, se ha utilizado en cada bautizo real al británico. La reina Victoria también encargó un precioso vestido de cristianar, confeccionado con encaje jóniten y forrado en rosa blanco, con faldón muy largo y un elaborado cuello y lazo. Desde entonces, más de 60 niños reales han utilizado el vestido para sus bautizos, incluidos cuatro reyes, el rey Eduardo VII, el rey Jorge V, el rey Eduardo VIII, el rey Jorge VI y la reina Isabel II. La túnica original era muy antigua y frágil, por lo que en 2008, para preservar la prenda histórica, la modista de la reina, Angela Kelly, hizo una réplica exacta. Más recientemente, en 2013, el príncipe George usó el vestido de bautizo replicado y la princesa Charlotte en 2015. Los padrinos de la princesa Victoria fueron la reina Adelaida y el rey Leopoldo I de Bélgica, Ernesto I, duque de Sajonia, Coburgo y Gota, padrino de su padre, el duque de Assex, la duquesa de Gloucester y la duquesa de Kent. Victoria era la heredera presunta, la persona con derecho a heredar un trono, pero cuya posición puede ser desplazada por el nacimiento de un heredero aparente. Pero esa condición la perdió con la llegada de su hermano, el príncipe Alberto Eduardo, nacido al año siguiente. Hasta que fue bautizada, su madre se refería a ella como la niña. Después de su bautizo, se convirtió en Liddle Pussy o Puset, aunque todos la acabarían llamando Vicky. La pareja real quería darle a su primogénita una educación lo más completa posible. Esto se debe a que la reina no tenía la educación formal adecuada para ocuparse de los asuntos gubernamentales, mientras que su esposo, el príncipe Alberto, tenía una formación muchísimo mejor. Justo después del nacimiento real, su padre empezó a escribir un diario en el que anotaba todos los detalles, tareas y obligaciones relacionados con los niños reales y otro documento de 48 páginas, escrito un año y medio después por el varón Stockmar, detalla los principios educacionales que serían usados en los pequeños príncipes. Por desgracia, la pareja real tenía sólo una vaga idea del adecuado desarrollo educativo para un niño. La gobernanta de la princesa fue particularmente bien escogida, experimentada en lidiar con niños, Sarah Lady Littleton, que además se encargaría de la supervisión de la guardería. Por esta mujer, pasarían todos los niños reales desde los dos años. La segunda gobernanta, Sarah Anne Heiljard, estableció una relación más cariñosa con ellos. Precoz e inteligente, Victoria aprendió francés a la edad de 18 meses y con cuatro años empezó a estudiar alemán. Con seis ya daba aritmética, geografía e historia, mientras su padre la instruyó en política y filosofía. Sus días escolares empezaban a las ocho de la mañana y acababan a las seis de la tarde, con tres horas de recreo para comer. A diferencia de su hermano, cuyo programa educativo era aún más severo. Victoria resultó ser una excelente estudiante, que siempre estaba ávida de conocimiento, pero con un carácter obstinado. Vicky idealizaba a su padre y aparece en numerosos retratos de su infancia junto a él y sus perros. Las ideas liberales de Vicky venían de su padre con el que pasaba horas de conversación. El príncipe, al verla más inteligente que su hermano, le asignaba los mismos tutores y mantenía con ella largas charlas aleccionadoras. Esta estrecha relación causaba celos en la reina Victoria. Alberto y Victoria querían alejar a sus hijos de la corte lo máximo posible, así que adquirieron Osborne House, en la isla de White, que fue remodelada al estilo de una villa napolitana. Al lado del edificio principal, Alberto construyó a sus hijos una cabaña estilo suizo, con una pequeña cocina y artesonado en madera. En este edificio, los niños reales aprendían trabajos manuales y cosas útiles. El príncipe estaba muy involucrado en la educación de su prole. Ellos crearon el ideal de familia victoriana, en la que los pequeños compartían ocio y actividades con sus padres. En la confederación germánica, el rey Guillermo de Prusia y su esposa Augusta eran las personas de las cuales Victoria y Alberto eran aliados. En 1851, Guillermo y su esposa acudieron a Londres con sus dos hijos, Federico y Luisa, con ocasión de la gran exposición. La princesa Victoria fue la encargada de guiar a Federico por la exhibición y él quedó maravillado con su perfecto alemán. Fue la primera vez que Victoria vería a su futuro marido y, pese a la diferencia de edad, ella tenía 11 años y él 19. Se llevaron muy bien. El príncipe Federico no sólo quedó impresionado con Victoria, sino también con las opiniones liberales de la realeza inglesa. Años más tarde, relataría que le impresionó la curiosidad intelectual de Vicky, su vivacidad y simplicidad, y también las relaciones entre los miembros de la familia real y la corte, mucho menos rígida que en Berlín. Cuando Federico regresó a Alemania, comenzó a cartearse con Victoria, pero detrás de esta incipiente amistad, estaban los intereses de sus padres de estrechar lazos con Prusia. En una carta a su tío, el rey de los belgas, la soberana inglesa expresaba ya sus deseos de matrimonio futuro entre su hija y Federico. Cuando éste realiza el segundo viaje a Inglaterra, a Balmoral en 1855, para estrechar sus lazos con la princesa Victoria, la reacción en Berlín fue bastante negativa. De hecho, muchos miembros de la corte prusiana querían verle comprometido con una gran duquesa rusa. El propio rey mantenía su aceptación en secreto a su propia esposa, ya que ésta tenía una fuerte anglofobia. Victoria tenía entonces 15 años, una tez clara, ojos azules y cabellos castaños, era ligeramente más alta que su madre, aunque con un metro 50 estaba lejos del ideal de belleza de la época. A la reina le preocupaba que el heredero prusiano no encontrara a su hija lo suficientemente atractiva, pero tras solo tres días con la familia real, Federico pidió permiso a la reina Victoria y el príncipe Alberto para casarse con Vicky. Ellos emocionados aceptaron, con la única condición de que la boda se celebrase una vez la princesa hubiese cumplido 17 años. Finalmente, después de una larga espera, su compromiso se anunció oficialmente en 1857. Esto generó opiniones encontradas entre la gente de ambos países. Los británicos también mantuvieron desaprobación. El público inglés se quejaba de la neutralidad del pueblo de Prusia durante la Gran Guerra de Crimea. El periódico The Times describía a los Johen Solan como una miserable dinastía que mantenía una inconsciente política de diplomacia dependiendo de Rusia. El mismo periódico también criticaba el error del rey germano respecto a las garantías dadas a la población sobre la revolución de 1848. En la confederación germánica, las reacciones al anuncio del compromiso eran variadas. Algunos miembros de la familia Johen Solan y conservadores se oponían y los círculos liberales recibieron con alegría la unión con la corona británica. El joven novio apoyaba las ideas liberales del plan Coburgo, la idea de una Prusia liberal que serviría de ejemplo a otros estados alemanes y que fuera capaz de facilitar una unificación de Alemania. Durante el periodo que el príncipe Guillermo de Prusia estuvo en Londres en 1848, el príncipe consorte intentó convencer a su primo Johen Solan de la necesidad de transformar Prusia en una monarquía constitucional, siguiendo el ejemplo británico, pero las ideas conservadoras del futuro emperador alemán se mantuvieron. Alberto aprovechó los dos años que duró el compromiso de Vicky y Federico para darle a la princesa real un entrenamiento liberal, ya que él confiaba en una Europa moderna, con políticas más avanzadas, y de hecho le hacía ensayos a la princesa analizando los eventos que sucedían en Prusia. Por otro lado, el príncipe consorte sobreestimó la capacidad de la reforma liberal, ya que sólo en la clase media y algunos círculos intelectuales compartían esta visión de la confederación germánica. El pago de la dote para la princesa real por el parlamento británico llegó a la suma de 40.000 libras y una asignación de 8.000 libras por año, casi la misma asignación que recibía el heredero al trono. Durante gran parte de su matrimonio, Victoria utilizó sus propios sustentos. La cuestión de dónde debería ser celebrado el matrimonio fue lo más complicado. Para los joensolan, lo natural era que fuera en el trono de Prusia, o sea, en Berlín, mientras que la reina Victoria insistía en que su hija mayor debía casarse en su propio país, que fue lo que se acabó haciendo. La boda de Victoria y Federico tuvo lugar en la capilla real del Palacio de St. James en Londres, el 25 de enero de 1858. El vestido estaba hecho de una rica tela de moiré antiguo, blanco, adornado con tres volantes de encaje honitén. El diseño de encaje consistía en bordados de rosas, tréboles y cardos, los símbolos de Inglaterra, Irlanda y Escocia, rodeando cada volante y el escote, ramitos de azahar y mirto, siendo este último la flor nupcial de Alemania, y los laterales, también rodeados de estas flores. La cola era de la medida, hasta entonces inusual, de más de tres metros. También de moiré antiguo entramado, con el encaje honitén y con los mismos ramitos de flores naturales entrelazados por toda la cola. La reina Victoria llevaba un vestido color malva, innovador, ya que este tinte sintético se había logrado recientemente. Antes de salir hacia la capilla, Vicky le dio a su madre un precioso broche con un poco de su pelo, diciéndole, «Espero ser merecedora de ser tu hija». Los recién casados pasaron una corta luna de miel en Windsor. Según llegaron a Berlín, el rey Federico Guillermo IV daría a la pareja toda una ala del Palacio Real, edificio que estaba en muy malas condiciones y que ni siquiera tenía una bañera. Más tarde, la pareja se mudó a Kronprinze Palace. En verano, residían en el Neus Palace. La corte que rodearía la real pareja en Berlín fue elegida por la tía de Federico, la reina Elizabeth, y su madre, la princesa Augusta, rodeándoles de personas que llevaban al servicio de la corte durante mucho tiempo y eran mucho más mayores que la pareja. El príncipe Alberto, aún así, pidió a los Johen Solan que su hija pudiera mantener al menos dos damas de compañía que tuvieran su misma edad y fueran de origen británico. Su petición no fue completamente denegada, pero tuvo una condición. Victoria tendría también dos jóvenes damas de compañía de origen germano. Otro triunfo del príncipe Alberto fue imponer a Ernest Alfred Christian von Stockmar, el hijo de su amigo, el varón Stockmar, como el secretario privado de su hija. Alberto estaba seguro de que el matrimonio de una de sus hijas, con el segundo en la línea de sucesión al trono prusiano, sería considerado como un honor para los Johen Solan, e insistió en que su hija mantuviera el título de princesa real después de la boda. Sin embargo, debido al movimiento antibritánico y prorruso que había en la corte de Berlín, la decisión del príncipe sólo agravó la situación. Ya instalada en Prusia después de su boda con el príncipe Federico, la joven e impulsiva princesa de 17 años, no se cortaba en afirmar la superioridad de todo lo inglés, frente a lo prusiano, considerando además que el país adolecía de una falta de evolución comparado con Reino Unido. Siguiendo las enseñanzas de su padre, el príncipe Alberto, la princesa consideraba que Prusia debía transformarse en una democracia más liberal, cuyo modelo era, obviamente, Inglaterra. La reina Victoria tenía fuertes exigencias y quería sincronizar el gobierno de Alemania con el de Inglaterra, pero la corte de Berlín era rusa y anglófoba. Por tanto, cualquier intento de la princesa nunca fue fructífero. La corte prusiana ni siquiera le permitiría cambiar el estilo de la jardinería. Con solo 17 años, Victoria tuvo que afrontar eventos oficiales casi cada tarde. Tenía que aparecer en las cenas formales, acudir a teatros o recepciones públicas. Si parientes extranjeros de los Hohenzolland estaban en Berlín o en Potsdam, tenían que acudir protocolariamente. En ocasiones, a las 7 de la mañana, tenía que recibir a los invitados de la familia real en la estación y seguir estando presente en las recepciones pasado el anochecer. Desde que Victoria llegó a Berlín, comenzó una intensa correspondencia entre la princesa y sus padres. Durante los primeros años de su matrimonio, Victoria estaba teniendo dificultades para adaptarse a la vida en un país extranjero, y las cartas enviadas por la reina Victoria y las visitas ocasionales a Inglaterra la animaban a no olvidar su herencia británica. Más de 3.700 cartas de la reina Victoria y más de 4.000 cartas de Victoria a su madre se han conservado en los archivos reales británicos, que fueron secretamente sacadas de Alemania de contrabando después de su muerte, para evitar que fueran destruidas. Cada semana enviaba una carta a su padre, que normalmente contenía comentarios políticos sobre la actualidad germana. La mayoría de esas cartas se han preservado y contienen detalles muy valiosos para conocer la corte prusiana. También en esas cartas se puede leer cómo la reina Victoria intenta dictarle a su hija cada movimiento. Reclamaba que Vicky se mantuviera leal a su patria, tanto como a su nuevo país, pero esto pronto resultó imposible, y el más pequeño evento se convertía en una fuente de problemas. Por ejemplo, la muerte de la duquesa de Orleans, una pariente distante de ambas casas reales, supuso un total luto en Londres, mientras que en Berlín, el periodo de luto duró solo una semana. La princesa quería respetar el periodo de duelo que se usaba entre los germanos, pero esto suponía la crítica de su madre, quien consideraba que como una princesa real e hija de la reina del Reino Unido, Victoria debía mantener las costumbres inglesas. Alarmado por el efecto de estas continuas críticas maternas, el varón Stogmar pidió al príncipe Alberto intervenir, solicitando a la reina que moderase sus peticiones. Pero el varón lo que no pudo conseguir fue reducir los ataques que la princesa sufría en la corte de Berlín de los anglofóbicos y partidarios de Rusia. Durante casi todo el siglo XIX, Rusia y Gran Bretaña no fueron solo rivales geopolíticos en Asia, sino también oponentes ideológicos sobre cómo debía ser manejada Europa. A pesar de las turbulencias a su alrededor, la pareja pasó a tener un matrimonio muy feliz, basado en el amor verdadero y el respeto mutuo. Tuvieron ocho hijos, Guillermo, el futuro emperador alemán, Charlotte, Henry, Sigmund, Victoria, Valdemar, Sofía y Margaret. Más o menos al año del matrimonio, el 27 de enero de 1859, nacería el primogénito, Guillermo. Este primer parto fue extremadamente complicado. La doncella responsable de dar la noticia a los doctores del comienzo de las contracciones tardó en avisarles. Es más, los ginecólogos se negaban a examinar a la princesa por solo llevar un fino camisón. Esta tardanza casi causa la muerte de la princesa y de su hijo. La madre pasó horas agónicas, mientras los médicos de la corte prusiana debatían con los médicos ingleses, enviados por la reina Victoria. El bebé venía de nalgas, pero la cesárea fue juzgada de demasiado peligrosa, ya que nadie quería arriesgarse a matar a la hija de la soberana inglesa. Finalmente, ante lo desesperado de la situación, el médico alemán optó por usar unos forceps. El futuro príncipe nació más muerto que vivo y los médicos lo frotaron con tanta energía para reanimarlo que dañaron el nervio de su brazo izquierdo. Fue casi un milagro que el bebé resultara solo con un brazo dañado y algo de plexo braquial tras el estrés fetal causado por la falta de oxígeno de unos 10 minutos, que podrían haberle causado problemas neurológicos. No fue hasta más tarde que sus padres y nodrizas se dieron cuenta que el joven príncipe Guillermo no usaba su brazo izquierdo, que además parecía ligeramente más corto. Los médicos confirmaron que dicho brazo estaba fatalmente atrofiado. Cuando llegó a la edad adulta, esta extremidad era 15 centímetros más corta que la otra. Los doctores trataron de calmar a Victoria y Federico, afirmando que su bebé se recuperaría completamente de los daños. Y entonces la pareja decidió no informar a la corte británica de la situación de Guillermo. Pero al ver que pasaban las semanas y los meses, y estaba cada vez más claro que el brazo presentaba una anomalía, Victoria decidió por fin informar a sus padres. Afortunadamente para la princesa, el nacimiento de su segunda hija, la princesa Charlotte en 1860, sucedió sin dificultades. En la educación de su hijo, Victoria insistió en que a pesar de su brazo, fuera un buen jinete, y tras numerosas caídas, le instaban a volver a montar una y otra vez. En una carta, Guillermo escribió, estos tormentos infligidos hacia mí deben ser atribuidos a mi madre. A pesar de las quejas de Guillermo, los tutores aseguraban que Victoria era una madre muy cariñosa y que intentaba criar a sus hijos varones, en el ideal de persona que para ella supuso su padre Alberto. Victoria y Federico compraron una cabaña en Bornsted para que sus hijos pudieran crecer en un ambiente similar al que había en Osborne House. Pero la influencia de la princesa en su descendencia tenía una importante limitación. Como todos los Johen Solan, sus hijos recibían un entrenamiento militar desde muy temprana edad, y la princesa temía que tal educación determinara sus valores. Por ello, los príncipes pusieron a sus hijos un tutor, un calvinista filósofo, que pese a su reputación liberal, era de hecho un conservador camuflado, que hizo a Guillermo y Henry pasar por rigurosos y puritanos conceptos, sin iniciativas o incentivos. Para completar su educación, los príncipes fueron enviados a un colegio en Kassel, a pesar de la oposición del rey y de la corte. Tras ello, Guillermo acudió a la Universidad de Bonn y su hermano pequeño, que no tenía los mismos intereses intelectuales, fue enviado a la Armada con 16 años. A los príncipes esta educación recibida no les permitió tener la mente abierta y liberal que sus padres hubieran querido. Con el fallecimiento del rey Federico Guillermo IV, el 2 de enero de 1861, su hermano, que actuaba de regente desde 1858, ascendió al trono como rey Guillermo I, y a pesar de que Federico era ya el heredero al trono, su situación financiera no mejoró, y la princesa Victoria continuaba colaborando en la estabilidad familiar con su dote, ya que no recibía un céntimo de Prusia, y así lo relataba el varón Stogmar en una carta al príncipe Alberto. Junto con sus limitaciones financieras, Victoria y Federico afrontaban otros problemas, como que aparentemente no tenían libertad para viajar fuera de Prusia, sin el permiso del rey. Estaba claro que esto era para limitar los contactos de Victoria con el Reino Unido. El 14 de diciembre de 1861, solamente con 42 años de edad, el príncipe Alberto fallecía de fiebres tifoideas. Victoria había sido la hija favorita de su padre, y los dos siempre habían estado muy unidos. Esta noticia dejó a la princesa destrozada. Fue al funeral acompañada por su esposo. La situación también fue seguida por la agitación en la política alemana. Después de esto, la princesa se aisló cada vez más de la corte prusiana. No puede negarse que Vicky era una entusiasta artista, que destacaba en la acuarela. Se benefició grandemente del meticuloso plan de estudios diseñado para los niños reales, que incluía también arte. En una carta a su madre en los primeros años de casada le dijo, «Amo el arte más de lo que puedo decir, y no hay ocupación más barata para mí con más encanto. A pesar de mi forma pequeña de participar en ello, si no tuviera que ser princesa heredera de profesión, sería pintora». Igual que su madre, la princesa solía dibujar con frecuencia a miembros de su familia. Muchas de sus acuarelas y pinturas eran destinadas a causas benéficas. Durante la guerra austro-prusiana, Federico y su esposa recibieron un duro golpe. Segismundo, su cuarto hijo, fallecería de meningitis con 21 meses, el 18 de junio de 1866, solo unos días antes de la batalla de Conigrath. Esta tragedia debilitó a la princesa que no encontró reconforte en su suegra. La reina Augusta pretendía que su nuera recuperase rápidamente sus obligaciones oficiales, en vez de guardar duelo. Y tampoco encontró consuelo en su madre. La reina Victoria seguía de luto por su esposo y no acababa de entender los sentimientos de su hija. Consideraba que la pérdida de un hijo era mucho menos grave que la de un marido. Las carencias afectivas de la reina Victoria venían de su difícil relación con su madre, y esto se vería también reflejado en las relaciones de la princesa Vicky con sus propios hijos. Dado la numerosa prole de Victoria y Federico, los niños mayores, Guillermo, Charlotte y Henry, estaban al cuidado de una gobernanta, y los más jóvenes, Sigmund, Victoria, Valdemar, Sofía y Margaret, eran criados personalmente por su madre, lo que fue continua fuente de conflictos entre la princesa y su suegra. El hijo mayor de Victoria pasó por varios tratamientos para intentar curar la atrofia de su brazo. Métodos extraños, como por ejemplo introducir el brazo en las entrañas de un conejo recién fallecido, eran utilizados con bastante regularidad. Aparte de eso, Guillermo también fue sometido a sesiones de electroshock que iban desde su brazo hasta la parte de atrás del cuello, en un intento de reavivar los nervios y de evitar que la cabeza se inclinara a uno de los lados. Para Victoria la discapacidad de su hijo era una desgracia. Sus cartas y su diario demuestran su pena y sentimiento de culpa por haber alumbrado a un niño con problemas. En 1860, ella diría a sus padres lo siguiente de Guillermo. Él es realmente listo para su edad. Si no tuviera ese desafortunado brazo, estaría muy orgullosa de él. La relación entre ambos fue siempre muy difícil. El joven Guillermo no entendía por qué cada vez que estaba con ella, su madre parecía atacada de los nervios, llegando a pensar que lo rechazaba y no lo quería. Con los años, la relación entre madre e hijo fue tornándose en desconfianza mutua. Todo lo contrario ocurría con su padre Federico, quien solía acompañar a Guillermo a los tratamientos médicos y siempre se mostraba paciente y afectuoso con él. Ambos pasaban mucho tiempo leyendo y nadando, y Guillermo escuchaba fascinado las historias bélicas de su padre. De acuerdo con Sigmund Freud, siendo incapaz de aceptar la discapacidad de su hijo, Victoria acabó por distanciarse de él, lo que fue un gran impacto en el desarrollo de la personalidad del futuro Guillermo II. El futuro kaiser conservaría a lo largo de su vida un autoestima frágil, una sensación de no estar a la altura del cargo de emperador alemán, rey de Prusia y jefe supremo del ejército. Su risa estruendosa, sus poses teatrales, sus discursos encendidos y su cierta megalomanía eran las formas que tenía de elevarse por encima de los demás para ocultar su debilidad. Sin embargo, con frecuencia, esta pose se resquebrajaba fácilmente ante las críticas. Guillermo se sumía entonces en profundos periodos depresivos. A lo largo de su vida y su reinado, la alternancia de periodos eufóricos e hiperactivos, con fases depresivas, fue constante. Cuando el príncipe le escribía cartas a su madre, con afectuosos relatos, que algunos expertos consideran que roza lo erótico, como por ejemplo, he soñado con tus queridas, suaves y cálidas manos. Espero con impaciencia el momento en el que pueda sentarme cerca de ti y besarlas. Rezo para que guardes la promesa de darme a mí solo, la parte suave de tus manos para besarlas. O en otra carta le dice lo siguiente. He soñado de nuevo contigo. Esta vez estábamos solos en tu biblioteca, cuando extendiste tus brazos y me tumbaste. Entonces, te sacaste los guantes y pusiste tus manos delicadamente sobre mis labios, para que yo las besara. Me gustaría que hicieras lo mismo cuando estoy en Berlín solo contigo al anochecer. Vicky las respondía con párrafos enteros de correcciones, como por ejemplo, sobre cuál era la expresión afectuosa más adecuada para dirigirse a ella en las cartas. Como sus tratamientos y sesiones para la atrofia eran tan largos, Guillermo perdía siempre muchas clases y su madre se quejaba siempre de su carencia de intelecto. Ella siempre consideró que su hijo lo hacía todo para fastidiarla y provocarla. No obstante, Guillermo sí heredó la inteligencia materna y en muchos aspectos ambos eran bastante similares. Mientras sus dos hijos mayores llegaban a la edad adulta, Victoria sufrió otro golpe con la muerte de su hijo de 11 años, Valdemar, el 27 de marzo de 1879 de diftería. Sin aún superar la muerte de su hijo Sigmund, sufría otra pérdida y con la excepción de su marido, ningún otro miembro de su familia era capaz de consolarla. Las hijas de la princesa Victoria no solían ocasionar problemas, con la única excepción de Charlotte, la mayor de las princesas, una niña con lento crecimiento y una difícil educación, a la que daban frecuentes ataques de rabia durante la infancia. Según crecía, su salud fue delicada y a esto se le añadía su caprichosa personalidad y su irritable carácter. Hoy en día algunos historiadores defienden la tesis de que Charlotte sufría de porfiria, como su ancestro el rey Jorge III de Inglaterra. Esto explicaría los problemas gastrointestinales, las migrañas y las crisis de nervios que atormentaban a la princesa. Los mismos historiadores opinan que los dolores y las irritaciones de piel que Victoria trataba con dosis de morfina también eran una consecuencia de la porfiria, aunque de un modo menos agresivo del que presentaba Charlotte. Poco después de la muerte del príncipe Alberto, la pareja tuvo que afrontar una de las primeras grandes crisis en el reinado de Guillermo I y no estaban preparados para ello. El parlamento prusiano denegó al rey el dinero necesario para su plan de reorganización del ejército. Guillermo primero consideraba esta reforma como algo de vital importancia y decidió disolver el parlamento el 11 de marzo de 1862, reavivando el conflicto de la constitución y el rey se planteaba abdicar. Victoria intentó convencer a su marido de que aceptara la abdicación de su padre, pero el príncipe no estaba de acuerdo con su esposa, ya que consideraba que apoyar a su padre crearía un complicado precedente y debilitaría a sus sucesores. Finalmente el rey decidió no abdicar, pero eligió al conde Otto von Bismarck como primer ministro. El político estaba deseando mandar su mayoría parlamentaria y el rey estaba encantado con esta situación, pero su esposa, la liberal reina Augusta y especialmente su hijo y su era, criticaron duramente la decisión. A pesar de esto, Bismarck se mantuvo como cabeza del gobierno prusiano y fue un instrumento del aislamiento del príncipe y su esposa. En este periodo, la vida de la pareja se enfrentaba a grandes críticas. El viaje que hicieron por el Mediterráneo en octubre de 1862, a bordo del yate de la reina Victoria, sirvió de pretexto a los conservadores para acusar a Federico de abandonar a su padre en un tiempo de gran tensión política. A esto se sumaba el hecho de que el príncipe viajara a bordo de un barco extranjero, escoltado por la armada inglesa. Bismarck acusó a la princesa de conspirar con el gobierno británico, en contra de Prusia. Cuando entraron en guerra con Dinamarca, la posición de Vicky fue muy difícil, ya que su hermano Eduardo se había casado con la princesa Alejandra de Dinamarca, pero Vicky apoyó a las tropas prusianas y promovió sus cuidados médicos al estilo de Flores Nightingale. Aún así, estos esfuerzos fueron ignorados por la prensa, que prefería pintarla como la enemiga de Prusia. La prensa incluso publicaba artículos detallando la vida diaria en la corte de Berlín y la opinión pública prusiana empezó a opinar que Victoria revelaba ciertas informaciones confidenciales a la prensa. Las autoridades abrieron una investigación en contra de ella y, dada esta presión, el secretario personal de Victoria renunció. Cuando volvió la paz a Alemania, el príncipe heredero frecuentemente viajaba fuera para representar a la corte de Berlín. Vicky raramente le acompañaba en esos viajes, principalmente porque intentaba reducir sus gastos al mínimo y, además, la princesa no quería dejar a los niños por largos periodos de tiempo. A pesar de que la reina Augusta también tenía ideas liberales, la relación con Vicky era tensa. Cualquier gesto de la princesa, por insignificante que fuera, era un pretexto para la crítica de su suegra. La oposición entre las dos mujeres llegó tan lejos que la reina Victoria tuvo que interceder por su hija en misivas a Guillermo I. El príncipe Federico participó activamente en la guerra franco-prusiana contra los intereses de Napoleón III de iniciar el segundo imperio francés. Tuvo un importante papel en la batalla de Sedán y durante el asedio a París. Celoso del éxito militar del heredero al trono, Bismarck intentó minimizar su prestigio y acusó al príncipe de intentar proteger a Francia bajo la presión de su suegra, la reina Victoria. Durante una cena oficial, el canciller acusó a la reina y al príncipe heredero de francófilos y este incidente incluso llegó a los periódicos, mientras que la implicación de Victoria con los soldados heridos no tuvo impacto en la prensa alemana. Había mandado construir un hospital en Hamburgo y visitaba a los soldados a diario, pero la criticaban indicando que se atribuía méritos que no le correspondían, dándoselas de grande, cuando esas tareas se atribuían a la reina, por lo que consideraban que estaba perjudicando a su suegra. Cuando el 18 de enero de 1871 Guillermo I se convirtió en emperador de la Alemania unificada y a pesar de los logros militares de Federico, el soberano no confiaba en su propio hijo y le mantenía lejos de los asuntos de estado, considerándolo demasiado inglés. Entonces se le nombró protector de los museos reales. Esta tarea entusiasmaba a su esposa, quien siguiendo el consejo de su padre continuó con su formación intelectual después de llegar a Alemania. Leía escritores y filósofos como por ejemplo Goethe y Heine, recibía lecciones de pintura de artistas importantes y apoyaba la educación en las mujeres, fundando colegios para niñas dirigidos por profesores británicos y basados en el modelo inglés. También estaba interesada en la teoría de la evolución de Darwin, auspicio las investigaciones astronómicas en Alemania y leyó los trabajos de Karl Marx. Además animaba a su marido a frecuentar el salón de la condesa Marie von Schleinitz, conocido por ser lugar de reunión de los oponentes de Bismarck. Al contrario que muchos de sus contemporáneos, Victoria y Federico estaban en contra del antisemitismo. En una carta a su madre, la princesa critica duramente el ensayo El judaísmo en la música, de Richard Wagner, que consideraba ridículo e injusto. Y Federico no dudaba en hacer públicas apariciones en sinagogas cuando empezaron las manifestaciones contra los judíos en Alemania, lo que llenó de orgullo a su suegra. Según los hijos del matrimonio se iban haciendo adultos, Victoria empezó a buscar pretendientes para ellos. Las negociaciones para casar a Guillermo con la princesa Augusta Victoria, de Schleswig-Holstein, o Donna, como se la llamaría afectuosamente, provocó la ira de los círculos conservadores alemanes. El canciller Bismarck criticó el proyecto porque la princesa pertenecía a una familia que había sido destronada por Prusia con la anexión de los ducados de Schleswig-Holstein en 1864. Victoria pensó que una princesa humilde sería capaz de controlar los delirios de grandeza de su hijo. También esperaba poder ejercer una mayor influencia sobre su vástago a través de su nuera. Además tuvo la esperanza de que esta esposa ayudara a acortar la distancia entre ella y Guillermo, cosa que no sucedió, y tarde se dio cuenta de que en realidad Donna era una ferviente protestante, conservadora y no precisamente anglófila, muy al contrario de lo que esperaba Vicky. Donna nunca quiso cuestionar ni interesarse por las peticiones políticas de su esposo. Cuando llegó junio de 1887 y el jubileo de oro de la reina Victoria, la salud de Federico se había debilitado y le detectaron una enfermedad de laringe, pero los médicos le permitieron viajar al evento a Inglaterra con su esposa. En este viaje, la pareja secretamente llevó a Windsor tres cajas llenas de documentos personales que querían alejar de los ojos de Bismarck y de los Hohenzollern. Mientras en Berlín la agonía del kaiser Guillermo I estaba comenzando, éste le dio instrucciones expresas a su nieto de averiguar el estado de salud exacto de Federico. El doctor Mackenzie, que para entonces se había convertido en confidente de Victoria, recomendaba un cambio de aires. Federico y su esposa pasaron el verano primero en la isla de White y luego con la reina Victoria en Balmoral. En otoño se trasladaron al Tirol con sus tres hijas más jóvenes y en noviembre se instalaron en San Remo, donde alquilaron una casa llamada Villa Sirio. El príncipe Guillermo viajó a San Remo para visitar a su padre nada más llegar. Se reunió con los médicos para que le informaran de cómo estaba verdaderamente su padre y quedó devastado con el diagnóstico. Su madre Vicky se enfureció al saber que su hijo había hablado con los médicos a sus espaldas y prohibió que padre e hijo pudieran verse a solas, para disgusto de Guillermo, que presenciaba cómo a diario periodistas extranjeros eran recibidos en audiencia por el enfermo. Las cartas que el príncipe enviaba a su padre eran también con frecuencia interceptadas por Vicky. El kaiser Guillermo I, consternado y preocupado, empezó a entender que sería mejor preparar a su nieto para el gobierno, nombrándolo suplente del emperador. Para Vicky esta fue la prueba definitiva que mostraba la mala fe de su hijo y sus ansias de poder. El diagnóstico era un tumor maligno en la laringe, cuya única salvación era la extirpación de la totalidad del órgano. Operación a la que Federico se negó y su esposa lo apoyó, consintiendo más tarde simplemente una traqueotomía. Esta decisión causó discusiones importantes con su hijo Guillermo, quien acusó a su madre de estar feliz con la enfermedad de su padre. Un médico británico incapacitó mi brazo y un médico británico va a matar a mi padre, diría el príncipe. El primer emperador alemán finalmente murió el 9 de marzo de 1888 y fue sucedido por su hijo, ahora Federico III. Y así Vicky se convirtió en reina consorte de Prusia y en emperatriz consorte de Alemania. Federico III nombró a su esposa miembro de la Orden del Águila Negra, la orden más alta de caballería del reino de Prusia, pero a pesar de todo, seguía sin ser bien recibida en la corte. La nueva pareja imperial decidió instalarse en Charlottenburg, lejos del bullicio y de las miradas indiscretas. Allí Guillermo visitó a su madre para preguntarle por qué en los últimos meses se había mostrado con él tan fría y furiosa. Su madre respondió que él había hecho todo lo posible por usurpar el poder a su padre y cuando él se defendió afirmando que eso no era cierto, ella le recalcó sus malas intenciones. A medida que pasaban los días y el nuevo emperador tenía que hacer frente a los distintos compromisos oficiales, crecía la indignación al ver cómo Vicky y el médico Mackenzie habían maquillado su verdadero estado de salud. A sus 57 años, Federico III, que siempre había sido alto y robusto, había envejecido prematuramente y era incapaz de pronunciar una sola palabra, algo impensable para un emperador. Federico III murió a las 11 del 15 de junio de 1888, tras sólo 99 días en el trono, y fue sucedido por su hijo convertido en Guillermo II. Otra confrontación entre madre e hijo vino cuando los médicos de la corte solicitaron hacer una autopsia al difunto emperador. Guillermo dudó, ya que su padre se había mostrado en contra de ello en su testamento, pero acabó accediendo y su madre lo consideró una afrenta. El funeral sucedió poco después en Postdam y sin una gran pompa. Victoria, nueva emperatriz viuda, no apareció en la ceremonia en la Friedenskirche, de San Sousi, pero atendió una misa en memoria de su esposo en el palacio real de Bornsted. Desde la muerte de su esposo, Victoria simplemente pasó a ser llamada su majestad imperial, la emperatriz Federica. Siguiendo el ejemplo del intenso duelo de su madre, tras la muerte de su propio marido, se vistió de negro por el resto de su vida. Pronto su hijo, Guillermo II, ordenó la ocupación de la residencia imperial para buscar documentos incriminatorios, pero sus padres habían enviado todo en su última visita al castillo de Windsor y como no encontró nada, mandó registrar a toda la gente cercana de su fallecido padre. El hogar de su abogado y el del secretario privado fueron revisados por la policía. El nuevo emperador echó a su madre de su palacio en Berlín porque él quería establecer su residencia allí e incluso la quería echar del país, pero en vez de eso, ella se construyó un palacio llamado Friedrich Hof en honor de su fallecido marido, financiando la construcción con una herencia que recibió. Victoria formó su propia corte y mantuvo cercanas relaciones con círculos liberales y allí vivió con sus hijas más jóvenes. Estas mismas contaban cómo su hermano iba bloqueando a su madre de la vida política y social y ella se iba quedando cada vez más aislada. La propia Vicky fue consciente desde pequeña de su intelecto brillante. Sin embargo, no podía disimular una cierta arrogancia ante la gente que no estaba a su altura o que discrepaba con ella. Para Vicky, su hijo no se parecía en este sentido ni a ella ni a su igualmente brillante padre, el príncipe Alberto. La emperatriz viuda nunca dudaba en criticar duramente las políticas y comportamientos de su hijo. Cuando el emperador escribió en el libro de invitados de la ciudad de Múnich las palabras, la voluntad del rey es la ley suprema, ella escribió indignada a su madre. El zar, el infalible papa, un borbón o nuestro pobre Carlos I, podrían haber pronunciado esa frase, pero un monarca del siglo XIX. Dios mío, no me creo que el hijo de Federico y el nieto de mi querido padre tome esta dirección y no haya comprendido los principios con los cuales es aún posible gobernar. En las frecuentes peleas familiares, la reina Victoria tenía que hacer siempre de mediadora, optando usualmente por secundar a su nieto mayor y apaciguar a su hija. Con la muerte de su suegra, en 1890, Victoria tenía esperanzas de sucederla como patrona de la Cruz Roja Alemana y de la Asociación de Mujeres Patrióticas. Sin embargo, fue su nuera, la emperatriz Augusta Victoria, quien asumió la presidencia de estas entidades, lo que causó amargura en Vicky. Los asuntos sobre la expansión colonial creó discrepancias entre el emperador alemán y Bismarck. Sólo tardíamente el anciano canciller se dio cuenta de que su puesto dependía enteramente, según la constitución, del favor del emperador. En un vano intento por asegurar su cargo, Bismarck visitó a su archienemiga, la emperatriz viuda Vicky, para pedirle que intercediera por él ante el emperador, pero ella le dijo que gracias a él había perdido todo el favor de su hijo. El canciller diría de ella referente a su inteligencia. Es lista del modo que una mujer lo puede ser. No es capaz de disfrazar sus sentimientos y no podía ocultar lo enfadada que estaba conmigo después de las anexiones de Sleswig y Hanover. Casi no podía soportar ni verme, pero ahora ese sentimiento se le ha pasado de algún modo. Una vez me pidió que le acercara un vaso de agua y según se lo estaba dando, le dijo a su dama de compañía que estaba sentada a su lado. Él me ha costado tantas lágrimas como agua hay en este vaso, pero eso ya es pasado ahora. Bismarck finalmente dimitió de su cargo, en 1890. Aunque satisfecha por todos los matrimonios de sus hijas, la emperatriz viuda se sentía muy sola y aislada sin ellas, y se alejó completamente de la vida pública, dedicando los últimos años de su vida a la pintura y a visitar la colonia de artistas de Kronberg. La Academia de Artes Reales de Berlín la nombró miembro honorario en 1861. Su castillo de Friedrich Hof era como un museo, ya que Vicky era coleccionista de arte italiano y del Renacimiento. En sus últimos días salía a caminar por la mañana y se pasaba largas horas escribiendo cartas o leyendo en la librería de su castillo. Siguió siendo una buena amazona y al principio atribuyó su enfermedad a una caída de caballo por los bosques de Kronberg. En 1899, mientras visitaba su madre en Balmoral, Victoria se sentía enferma y los médicos británicos pronto determinaron un diagnóstico de cáncer de mama. Pudo aún pasar un agradable verano en la costa italiana de Styria. E incluso con dolores seguía pintando y conservando su agradable sonrisa y su musical voz, que era otro de sus encantos. Lamentablemente a su regreso a Alemania a finales de 1900, la enfermedad se había extendido a su columna vertebral. Esta lesión inoperable la obligaba a estar largas horas postrada en cama. Cuando el cáncer llegó a la vida de Vicky, en otoño de 1900, ella se preocupó por todas las cartas personales en las cuales criticaba el futuro de Alemania, evitando que cayeran en manos del emperador. Solicitó que sus misivas fueran llevadas a Inglaterra en una operación elaborada por su ahijado, Frederick Ponsenby, secretario privado de su hermano, el rey Eduardo VII, quien el 23 de febrero de 1901 estaba realizando una última visita a su hermana enferma en Kronberg. Estas cartas posteriormente fueron editadas por su ahijado y publicadas en un libro en 1928. Vicky falleció el 5 de agosto de 1901 en el castillo de Friedrichhof, en Alemania. Murió con 60 años y menos de siete meses después de la muerte de su madre, la reina Victoria. Fue enterrada junto a su esposo el 13 de agosto de 1901 en la cripta real de la Iglesia de la Paz del Palacio de Sansouci. Su tumba los representa a ambos en mármol. Sus dos hijos, que fallecieron en la infancia, están enterrados en el mismo mausoleo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación, también me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.